Este fue el primer informe, como lo hice, como quedó, como lo revisamos después de que terminó, lo publicó la silla vacía. El título es el mismo que le mantuvimos, volvieron agua a los dineros de la ola invernal y este mapita de la silla vacía es interactivo. Cuando usted toca, pues ahí aparece quién es el contratista, qué pasó con la obra y el estado de los procesos. Cuando estábamos terminando el informe de Fiscalía, nos mandó a decir que ya tenían tres procesos penales por los tres casos de Buenaventura, además porque eran obras de emergencia, obras que tenían que entregar en cuatro meses y hay hasta ingenieros con cinco y seis obras. O sea, no iban a cumplir, eso era lógico que no iban a cumplir. Entonces, este fue el primer informe, como se publicó. Después, lo publicamos en el diario El País, ya un poquito de más tiempo hubo forma de pulirlo más. Entonces, en el diario El País sí pusimos las fotos, las fotos, los casos, ampliamos muchísimo más el informe y se abrió el informe que está al lado, es un informe especial. Este es el informe especial, obras damnificadas en el valle. Ahí sí hay videos, hay fotografías de muchas de las cosas en las que visitamos y pusimos a que por favor la gente nos dijera si tenían problemas en sus comunidades con obras como esta, que nos dijera. Volvimos a hacer una visita, el segundo informe lo va a sacar el periódico, la próxima semana volvimos a hacer una visita y resulta que obras que estaban en estado normal, hace dos meses, ahora aparecen en estado crítico. Las obras están… porque había un avance de obra y hay muchos casos donde el ingeniero sencillamente se retiró, dejó las obras abandonadas. Ayer estuvimos en Viges, el ingeniero solamente desvió el río. Desvió el río, iba a empezar a hacer la obra, llevó la máquina y después se fue. Y así quedó tal cual, como la gente se está quejando. Este informe tuvo muy buena acogida, fue condecorado por la Cámara Colombiana de Infraestructura, igual el periódico, porque ellos venían tratando de hacer algo parecido, pero pues no tenían ni el personal ni los recursos y se tomaron como muestra el del diario El País para que las cámaras regionales a nivel nacional empiecen a tratar de hacer un seguimiento similar en las obras, en el tema de las obras críticas, que incluso creo que ellos ya entraron en contacto con el Consejo de Redacción. Gracias por ver el video.